A través de nuestro corresponsal Ramón Mercedes. El jefe, el director de la CAS, Alejandro Montaz, director general de la CAS, se reunió, señores, ahí no se duerme, definitivamente la CAS, hay un cambio rotundo totalmente, porque tenemos ahí a un gran gerente, a una persona que le interesa habilitar que todo el mundo tenga algo. ¿Qué ha pasado? La planificación a la loca que ha tenido la ciudad de Santo Domingo ha llevado a que mucha gente no tenga agua. ¿Qué pasa? Que al ver un crecimiento sin planificar, mucha gente no tiene agua. Las acometidas no llegan, la tubería, son tuberías que son alunas de luz y todo eso. ¿Y qué ha hecho nuestro director de la CAS? Se ha reunido con la parte social, que es la reunión que usted ven ahí en esa foto, donde él tiene un teléfono habilitado para que cualquier problema, también a través de este espacio, usted nos escriba la situación que hay en su sector con el problema del agua. Y me invito, señores, de una vez un equipo de WhatsApp que está siendo dirigido por la CAS, se manda la información automáticamente, señores, le dan, te llaman y te dan respuesta. Usted ha visto todos los casos que hemos resuelto por aquí. Eso le está haciendo Alejandro Monta con su equipo, tanto de comunicación y administrativo, su equipo de ingenieros, señores, que él está, él personalmente, 24-7 monitoreando. El otro día me escribió y me dijo, cualquiera que te mande un reclamo, envíaselo a nuestro comunicador, a nuestro director general de comunicaciones, de relaciones públicas, a Fidel Sánchez, pero también envíamelo a mí, porque cualquier cosa que no se resuelva, le vamos a buscar como sea el problema. Ustedes han visto, señores, cómo se ha resuelto. El director Alejandro Montaza informa que un personal de la dirección social de esa corporación realiza un operativo de entrega de volantes informativos. Ya usted sabe para que usted, cuando vaya a llevar ese volante, usted sabe que ahora mismo hay una partida de delincuentes, que se visten de cosas, entonces, para que usted no tenga miedo y reciba su volante, en el tramo comprendiendo entre la calle Respaldo 21 hasta la María Montez de Villas Agrícola, Distrito Nacional, donde se le explica sobre el desvío del tránsito por ejecución de los trabajos de construcción de la línea del 24, que alimentará la planta de tratamiento de aguas residuales del Mirador Norte de la Sulza. Ahí le informa, señores, ahí se le está informando al país, para que ustedes sepan por qué hay un desvío. Inclusive, se ha puesto un reto el señor director, que cada vez que una calle principal o una calle de un sector le da el tiempo, y ha sido récord. En la parte que a mí me ha tocado, que es por ahí, por la Gustavo Mejía Ricard, él habló que era así en siete días. Yo dije, pero en siete días se va a poder resolver todo esto. Yo me quedé callada, pero no, señores, se hizo en cuatro. Yo me quedé sorprendida, porque quiere ser eficiente, transparente, con todo lo que se hace en la CAS y dar el servicio para el cual nosotros todos le pagamos a él como persona que administra los recursos que se le destinan a través del presupuesto a la CAS. Y por eso es que él cada día le dice al país, le decimos por aquí, cada cosa que se hace en la CAS y los resultados. Si usted tiene alguna queja, usted simplemente tiene que escribirnos o llamar al número de la CAS, o escribe a nosotros, y usted de una vez va a tener una respuesta sobre su queja en cuestión. Bueno, señores, vergonzoso es, ¿cómo era que decía? No sé si ustedes se acuerdan de lo que decía Cantinfla. ¿Qué hay que buscarle como una musiquita? ¿Qué musiquita le podemos poner al presidente de la Cámara de Diputados, muchachos? Búquenle una música por ahí porque no sé qué le pega. Cantinfla decía, no sé si era de que un bruto haciendo leyes, que tú te pasas toda una vida estudiando. Entonces un político, es una cosa así, ¿no, verdad? Búcame eso, Joel, lo que decía Cantinfla sobre la parte política, porque no puede ser posible que la clase política de nosotros, que cualquiera me dirija, y por eso son mis quejas, y que cualquiera, yo no los respeto por eso, porque usted tiene que mostrar capacidad primero, para usted poseer un cargo, y para usted representar a un país siendo presidente de la Cámara de Diputados. Por eso es que esta clase política, por eso fue que le hackearon la página, y le vocearon, ¿tú viste eso? Le vocearon ratas, hay muchísimas ratas, no todos, pero hay muchas ratas en la Cámara de Diputados, y narcotraficantes, objetados por la sociedad, pero la Junta Central Electoral le dio aquecencia para ser senador, diputado, alcaldía, y todas estas basuras que a nosotros nos dirigen. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este país? Porque no es porque usted venga de una, porque usted venga de la pobreza extrema, yo vengo de la pobreza extrema, pero yo sabía que sin educación no podía ibanar una respuesta. Si no tengo el observo de información, o el bagaje de información, para cuando a mí se me haga una pregunta, yo responder. Porque el cerebro es como una computadora, que tú le metes información, y cuando tú la buspeas, te da la información que tú le pediste, si la tiene en el cerebro. Y por eso es que hemos visto la Cámara de Diputados, después que salió Abel, después que salió Lucía, está siendo dirigida con bandas de personas ahí, y está siendo dirigida por Funglode. Ya usted ve como las banderías políticas aquí, por favorecer una persona que es de un bando político, se pone en riesgo la estabilidad de una institución, y la estabilidad hasta de los que trabajan en la Cámara de Diputados. Por dividirse la Cámara de Diputados, como que esta vaina es un pastel, y hay que darle su pedazo a todo el mundo para que se calle en la boca. ¿Y cómo queda el Estado? ¿Cómo queda lo que votaron por esa persona para que los representen? ¿Cómo quedamos nosotros ante el desconocimiento de que no tenemos un profesional dirigiendo la Cámara de Diputados? ¿Y cómo tampoco él se ha preocupado en 12 años que tiene en la Cámara de Diputados de hacerse de una profesión? Por lo menos hubiese sido como Gómez Díaz, que se compró, se compró un título, aquí hay muchísima gente que se ha comprado títulos, que ven y compré uno, no porque aquí hay negocio de todo, pero por lo menos, es como yo digo, por lo menos engáñenme y muéstrame un título ahí de cualquier vaina. sí, porque aquí se venden títulos en las universidades, para nadie es un secreto lo que aquí todo pasa. Entonces, la desvergüenza que nosotros, ante esta sociedad, que nuestro presidente de la Cámara de Diputados, por un reparto político, y porque yo soy del grupo de Lionel, y porque yo soy del grupo de Danilo, la institucionalidad se violenta para favorecer a que un grupito se salga rico millonario del erario público. Y así este país no se puede seguir manejando. Como que este es un maldito corral de vaca, que como yo le pongo un sello a este, yo soy de aquel sello, yo agarro y lo agarro y hago lo que me da la gana con eso. Entonces, aquí algo tiene que suceder. Yo le pido a Dios que algo suceda, que suceda lo que pasó en Puerto Rico, Señor. Si yo soy la primera, tú tienes que llevarte, llévame a mí. Pero algo tiene que pasar en este país, para que toda esta basura que a nosotros no gobiernan y toda esta vergüenza que no gobiernan, definitivamente tienen que salir como sea, como sea. Dios tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, porque no se puede ser posible que un presidente de la Cámara de Diputados para estar ahí arriba tiene que tener lo mínimo una profesión, por Dios. Una profesión de lo que sea. Bueno, es un profesional político, en defendiendo y después negociar por abajo y esa es la profesión que él tiene. Vamos a ver lo que dice un informe que hizo que hizo nuestra gente, la gente como siempre de NCDN sobre este caso de las críticas que se le hace al presidente de la Cámara de Diputados y de cuántos diputados son, están ahí que no son profesionales. Mínimo, se debe de exigir. Vamos a escuchar, señores, vamos a escuchar. como empleado público y en la biografía colgada en la página web sólo indica ser activo dirigente del PLD en la provincia de Santo Domingo que ha mostrado gran interés desde su curul por el seguimiento a aquellos asuntos relacionados con la planificación económica y el manejo de deuda pública, así como lo relativo a la modernización y reforma del Estado Dominicano. Mínimo.